¿Qué medida? La cláusula favorece el Real Madrid en el caso de Haaland. ¿Se busca algún lateral derecho? Bueno, estas y otras preguntas me las habéis hecho en el Q&A y voy a contestarlas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Día atípico para que salga el Q&A, pero bueno, es que durante el fin de semana hubo bastantes problemas. La verdad, con YouTube no iba bien, no funcionaba y bueno, os he aprovechado para situar el Q&A en otro momento y lo que sí que os pido es que de cara al próximo fin de semana hagáis las preguntas lo antes posible para que pueda salir un Q&A en condiciones el próximo fin de semana. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando siempre. La verdad es que el canal lleva unos días donde, o ha pasado unos días, digamos, cuando lo estoy grabando, donde ha funcionado algo peor, pero creo que ha sido algo generalizado. Y nada, espero que poco a poco vaya cogiendo ritmo con vuestros likes, con vuestras suscripciones y con todo eso. Empiezo con las preguntas y la primera va sobre qué planes puede tener el Real Madrid en el lateral derecho. Me comentan que Rich James renueva, qué pasó con Pedro Porro, si Dalot, que termina parece ser que contrato con el Manchester United, puede ser una opción, o la cosa va a ir más por Vinicius Tobias. Bueno, cuando estoy contestando esto, estamos en octubre todavía, por lo tanto queda bastante tramo de temporada por vivirse. Y el Madrid, en estos momentos, tiene tres laterales derechos. Tiene a Carvajal, a Lucas, tiene también a Odiozola, y tiene la posibilidad de que jueguen Nacho y Rudiger en esa posición. Forzando mucho hasta Valverde, sobre todo si hiciese de carril a largo. Así que, de momento, no es una posición que deba ser sí o sí reforzada, al menos cuantitativamente, ¿no? Otra cosa es que tú encuentres un lateral derecho que te vaya a suponer una subida de nivel tan, 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 en Osme, que, bueno, pues que sí que te invite, digamos, a apostar por él, ¿no? Pero, en términos cuantitativos, desde luego, no, ¿no? En ese, para ese supuesto, digamos que, desde luego, Pedro Porro creo que se caería, ¿no? En ese caso porque el Madrid no creo que tenga laterales peores que Pedro Porro, ¿no? No creo que tenga laterales peores, ¿sabéis? Porque os lo comenté también, que estuvieron siguiéndole el pasado verano, hubo alguna conversación, pero no llegó a nada la cosa porque, porque entiendo que el Madrid vio que había otras cosas que reforzar, o directamente, que no iba a suponer una mejora especialmente cualitativa, ¿no? La llegada de Pedro Porro. Rhys James sería una mejora evidente, pero Guarnoar, Guarno Goya, perdón, Dalot, no lo tengo muy controlado, os lo admito. Así que, el tema de Vinicius Tobias es el que está mejor tirado, en mi opinión. A Vinicius Tobias se le ficha en su momento, bueno, digamos que se le recibe, por la situación especial que vive Ucrania, con opción de compra, que tendría que ejercer el Madrid este verano, con la esperanza de que pueda ser un jugador de proyección primer de equipo. De momento, lo que viene haciendo en el Castilla, invita a pensar que la previsión del Madrid no era equivocada, ¿vale? Están bastante satisfechos con él, está destacando mucho en la Youth League, ¿no? Es verdad que, claro, que es una competición en la cual él, a pesar de ser de los jóvenes, con 18 años, pues, bueno, por su experiencia, digamos que destaca bastante, ¿no? Y, de momento, es la opción mejor tirada, ¿no? Si yo tuviese que decir, oye, ¿qué tiene más posibilidades de pasar? Que venga un fichaje en el lateral derecho o que Vinicius Tobias suba, me inclinaría a pensar que la segunda, ¿vale? Que le veo más posibilidades a Vinicius Tobias. La segunda pregunta es sobre la reforma del Camp Nou, sobre si es posible que la estén retrasando porque no obtienen la financiación y, de paso, por la Organización del Mundial 2030, digamos que se la financiamos todos los españoles y están utilizando lo de Messi como excusa. A ver, esto lo he comentado en el otro canal, digamos, ¿no? Y... Vamos a ver, por partes, ¿no? Os comenté hace un tiempo que lo que me transmitían a mí es que el Barcelona iba a tener casi imposible o, por lo menos, muy difícil obtener la financiación para poder reformar el Camp Nou, ¿no? Que el Goldman Sachs iba a poner unas condiciones muy complicadas y que no se sabía si iban a poder ser aceptadas por el Barcelona. Supimos también, bueno, o supimos, más bien se rumoreó que el Goldman Sachs pedía casi la propiedad del club, ¿no? Como garantía y eso era algo inaceptable. A partir de ahí, bueno, yo no me creo, de verdad, que el Barcelona tomase la decisión de retrasar las obras del Camp Nou porque llegase Messi y pudiese tener dos años de despedida en el Camp Nou y con un Camp Nou repleto y dando ingresos. O sea, yo no me creo que un club, por los ingresos de dos años, ¿no? Por la ilusión de la vuelta de Messi, retrase, digamos, un proyecto que va a ser fundamental en sus próximos 30-40 años. No me lo creo, ¿vale? No creo que tomen decisiones tan equivocadas, la verdad. Me da más la sensación de que están encontrando esas dificultades y que están, bueno, por lo menos lanzando como Globosonda ese relato, ¿no? Ese relato que de alguna manera, pues, enmascararía un poco el fracaso de no poder obtener un crédito. Es verdad que son tiempos muy difíciles, han subido el coste de los suministros, ¿no? De los combustibles, no es culpa del Barcelona tener dificultades para tener un crédito, ¿no? Es verdad que la situación del Barcelona no es la mejor y eso, bueno, pues muchas veces, ¿no? Te quita el poder de negociación a la hora de negociar un crédito, pero digamos que la situación mundial hace todavía más complicado el asunto. Así que me da más que si, digamos que ese Globosonda que se está lanzando, ¿no? Por parte de Siria, por parte de Gerard Romero, me da la sensación de que es una especie de plan B, por si acaso no pueden hacerlo en el estadio de forma inmediata, ¿no? Y Messi, pues, dentro del mundo culé puede ser una buena excusa siempre, ¿no? La tercera pregunta es sobre que Bajerio se lo explique, el libro, si hablo ahí de la providencia de Dios, ¿no? En ese libro. No, no, la verdad es que la única referencia a Dios está en la portada, ¿no? Que fue un título que lo puse yo, por cierto, que fue además un título que se inspiró en una portada de marca justo después del día del City y realmente lo que yo quiero decir con ese título, que no fue idea mía, insisto, es, por supuesto que el fútbol explica la Champions del Madrid, pero no solo el fútbol explica la Champions del Madrid, ¿no? Hay algo más, hay algo más, hay algo que forma parte del ADN de este club, ¿no? De su cultura, de lo que vivimos, los aficionados que estuvimos ahí y, bueno, pues, por eso el título. Pero no hablo de la providencia de Dios en el libro. La cuarta pregunta, me llama la atención esta cuarta pregunta y la voy a dejar para que la leáis bien, porque aquí un suscriptor opina que la cláusula en favor del Real Madrid en el tema Haaland puede ser perjudicial puede ser perjudicial contra lo que pueda parecer en cuanto a su interés de, vamos, en cuanto a sus posibilidades de fichar a Haaland. Yo os dejo la pregunta, no termino de entender muy bien el razonamiento, lo admito, ¿no? Creo que un jugador se va a otro equipo si ese jugador quita a ese otro equipo, ¿no? Y, por supuesto, ambos clubes llegan a un acuerdo y, por lo tanto, el que no tenga la necesidad de llegar a un acuerdo porque ya haya una cláusula para él que pueda pagarla y llevarse al jugador siempre que esté de acuerdo con el jugador creo que parte con ventaja siempre, ¿no? Entonces creo que es una ventaja, evidente, para el Madrid y para algún equipo más que yo creo que hay, ¿no? Que exista esa cláusula pero no es definitivo, ni mucho menos o sea, no quiere decir que vaya a ir a uno de esos equipos no quiere decir que vaya a salir Haaland del Manchester City simplemente quiere decir que en el momento en el que Haaland firmó con el City tenía la voluntad de tener esa opción ¿no? Esa opción de poder salir en el segundo y en el tercer año y eso, como os comenté, se le hizo saber al Real Madrid y al Real Madrid le consta de esa moneda, ¿vale? A partir de ahí es mucho tiempo como para hacer predicciones el Madrid tiene que trabajar con independencia de esa idea ¿no? o de esa esperanza porque en el fútbol cambia todo demasiado rápido puede salir otro jugador increíble puede Haaland estar tan contento del Manchester City que no quiera salir pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? y no tiene sentido hipotecar demasiado en las decisiones del club a una esperanza de cara a 2024 pero que esa esperanza está ahí pues sí que Haaland manifestó eso en su momento también y que bueno que de esto hablaremos ya más vamos, hablaremos con más intensidad según se vaya acercando el momento y también a ver cómo son las circunstancias del Madrid en ese momento de Haaland y del City, ¿no? que lo negase Guardiola desde luego no significa nada por supuesto que no no significa nada, ¿no? La quinta pregunta es sobre si Kubo podría ser el sustituto del Modric cuando se vaya ya que tenemos el 50% de sus derechos y si Miguel Gutiérrez y Blanco se pueden consolidar en el primer equipo a ver que son varias preguntas en cuanto a lo de Kubo no sé si le veo en una posición de interior ¿no? de volante no sé ahora mismo ahora mismo no en un futuro podría ser ¿vale? tendría que desarrollar una buena resistencia tener algo más de bueno, capacidad de sufrimiento yo creo que tiene Kubo ¿vale? en cuanto a repetición de esfuerzos pero tendría que hacerse un poco más ¿no? un poco más también es verdad que el hacer la comparación con Modric siempre nos va a llevar a a que no lo veamos mucho ¿no? porque el nivel es tan alto que cuesta imaginarlo pero creo que para esa posición le falta todavía madurar y que ahora mismo el puesto que mejor le va a Kubo es bueno pues de extremo derecho ¿no? con la posibilidad de meterse por dentro de filtrar pases de buscar posición de tiro con la izquierda ahí ahora mismo Kubo ya a mí me parece un jugador muy interesante ¿no? ya sabéis que me parece que tiene unas condiciones especiales pero bueno pues a ver qué año hace con la Real Sociedad y a ver qué se plantea el Madrid en el futuro con él ¿no? ya que va a tener esa opción en cuanto a Blanco ¿no? y Miguel Gutiérrez Blanco difícil veo difícil que vaya a ser jugador de plantilla el Real Madrid está si no me equivoco cedido o sea que volverá en principio el año que viene Chobarmini es una bestia Chobarmini es una auténtica bestia y es muy difícil que le vaya a poder quitar el puesto blanco eso parece casi imposible y para ser jugador de plantilla podría ser pero es que el Madrid creo que va a tener siempre mejores jugadores que Blanco en esa posición yo creo mucho en el futuro de Camavinga como medio centro entonces no sé ¿podría llegar a ser Blanco un jugador un sexto centrocampista? en caso de que salgan Ceballos Modric Kroos más o menos en los próximos años podría llegar a ser podría llegar a ser pero no para tener un papel fundamental por lo menos por lo que yo le he visto en cuanto a Miguel Gutiérrez sabéis que es un jugador que me gusta mucho que tiene mucho talento creo que le falta un poco de reprise para ser un lateral de absoluta élite no ese reprise que te ayuda digamos a quitarte un rival en un momento determinado o hacer una recuperación del balón una transición defensiva eso le falta un poco a Miguel también le falta yo creo que rigor defensivo y es muy importante tenerlo pero condiciones técnicas en mi opinión tiene todas todas es un jugador muy especial se mete por dentro es capaz de filtrar un pase interior es capaz de poner un centro en forma de banana bueno pues a la cabeza del delantero tiene mucha personalidad ¿no? y juega muy bien juega muy bien creo que para el Madrid todavía le falta bueno pues hacerse un poquito más mejorar ese tema defensivo el reprise yo creo que no lo va a tener nunca pero bueno en ganando todo lo demás ¿no? adquiriendo ese rigor defensivo pues podría digamos que podría convivir sin esa esa velocidad endiablada que tiene algunos laterales y bueno creo bastante más en las posibilidades de Miguel Gutiérrez que las de Blanco ya lo sabéis así que bueno ojalá será buena señal ¿no? que algún día vuelva para quedarse porque bueno pues será la señal de que ha triunfado en el Girona y de que y de que puede tener ese nivel ¿no? el Real Madrid y la última pregunta es sobre David de Ancelotti si puede ser el sustituto de Ancelotti ¿no? de su padre en el Real Madrid cada vez hay más rumores ¿eh? al respecto de esto yo lo que sé es que las referencias que hay de David de Ancelotti son muy buenas no solo a nivel de club ¿no? que por supuesto están vigilando su trabajo ¿no? al final hay informes aquí que van y vienen continuamente para evaluar el trabajo ¿no? de todo el mundo pero ya no solo por eso sino también por lo que comentan los jugadores los jugadores se muestran muy contentos con el trabajo del hijo de Ancelotti de David y creen que tiene condiciones creen que tiene condiciones muy buenas para algún día poder ser un gran primer entrenador de ahí a ser el primer entrenador del Real Madrid hay un trecho largo ¿vale? para empezar habría que vencer la dificultad que supondría lo raro ¿no? lo raro de que un hijo sustituiese a su padre como entrenador ¿no? no de cualquier club ¿no? sino del Real Madrid eso es lo primero que habría que vencer ¿no? ese prejuicio que se podría generar en esa situación y a partir de ahí bueno pues ver si los jugadores son capaces de verle como primer entrenador ¿no? una cosa es que tú hables muy bien de él que pienses que puede llegar a ser un gran primer entrenador y otra cosa es que te lo pongan ¿no? y le des esa autoridad ¿no? le des esa autoridad para que sea el comandante en jefe ¿no? del equipo bueno de momento parece que a Carleto ¿no? le puede quedar bastante tiempo ¿no? lo está haciendo muy bien los resultados están siendo muy buenos y para hablar de sustituto que habrá varios varios candidatos seguro pues ya tendremos tiempo ¿no? pero con lo que sí que me gustaría que os quedaseis es que los informes sobre Davide son muy buenos y que por lo tanto bueno pues se está haciendo un nombre ¿no? en el mundo del fútbol así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis un fuerte abrazo